Inicia este lunes 4 de enero cobro del derecho vehicular 2016. Villahermosa, Tabasco, a 3 de enero del 2016. La Secretaría de Planeación y Finanzas, SPF, informó que este lunes 4 de enero iniciará en Tabasco el periodo para el cobro de derechos vehiculares correspondiente al presente año. Dio a conocer que los contribuyentes podrán realizar los pagos correspondientes en las receptorías de rentas dependientes de la SPF, ubicadas en los 17 municipios, de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas horas, o a través de la página electrónica recaudanet.tabasco.org.mx. La dependencia estatal notificó que la etapa ordinaria para el cumplimiento de este derecho estará abierta hasta el mes de junio del año entrante. Comunicó que los propietarios de vehículos que adeuden ejercicios anteriores, estarán en posibilidad de regularizar su situación mediante un programa que considerará descuentos de hasta un 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Otra opción para quienes registran retrasos por este concepto será el beneficio de pago con cargo a tarjeta de crédito a meses sin intereses, puntualizó.